Entre esas voces que tú has creado, te has encerrado sin saberlo Tienes paredes por todos lados, una salida que no ves Muy lentamente te van alcanzando, los muros que te apresionaron Esa perilla está de tu lado, que esperas, gírala y que no No te atrapen los cuentos, que inventaron tus miedos Seguías cayendo en caminos falsos, tu realidad te observando Mito maniático has terminado, despierta, aléjate y que no No te atrapen los cuentos Ero, 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 que intentaron tus miedos Ero, 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 no es la vida eso que ves Ero, 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 cuentos largos, largos Despierta, antes de que acabe el cuento Despierta, antes de que acabe el cuento Seguías cayendo en caminos falsos, tu realidad te observando Mito maniático has terminado, despierta, aléjate y que no No te atrapen los cuentos, que inventaron tus miedos Ero, 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 no es la vida eso que ves Cuentos largos, largos Despierta, antes de que acabe el cuento Despierta, antes de que acabe el cuento